Esta noche grandiosa Previos Music Artea 2021 Estamos profesando por todos los artistas y tenemos un puño de la vida y para grandes artistas como tú eres uno de los artistas, muchos amigos que tiene espectacular y no solamente canta, también baila las chicas de la tarifa y donde es bienvenido en esta noche 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 cuéntanos sobre todo las proyecciones para este año ¿Cuáles son los temas que crees que pueden hablar en este año? Muchas gracias la verdad en esta noche en esta noche en esta noche y ahora voy a pasar el psicólogo a mi compañera Sofía y ahora voy a pasar a mi compañera